Música Cuando él me goza no siento que mi alma se goza y no lo puedo sentir Cuando él me goza y no lo puedo sentir Cuando él me goza es que cuando él me goza no siento que se van las cargas Y es que cuando él me goza y no lo puedo sentir Cuando él me goza y no lo puedo sentir Cuando él me goza es que cuando él me goza no siento que se van las cargas Cuando él me goza es que cuando él me goza y no lo puedo sentir Cuando él me goza es que cuando él me goza no lo puedo sentir Cuando él me goza es que cuando él me goza no quiero examination Cuando él me goza es que cuando él me goza y no lo puedo sentir ¡Gracias! 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 Con un ser rico, así me arrastró Así, así, así Así, así, así Con un ser rico, con un ser rico Con un ser rico, así me arrastró Aquí está el hombre, aquí está el hombre Aquí está el hombre En un ser rico En un ser rico Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí En un ser rico En un ser rico En un ser rico, así Aquí, aquí Aquí, aquí, aquí En un ser rico ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí!